Temprano yo te buscaré Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo devocional de Mañana te buscaré. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, que quizás pueda ser tu palabra del día. Así que estate preparado y después de esta adoración, vamos a estar con la palabra de Dios. El signo de adorar, eso es iglesia, todo viene de ti, porque es tuya. El signo de adorar, el signo de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Solamente tuya, solamente tuya, el signo de adorar. Cante lo pan de la iglesia, que no sea una canción, que sea algo del corazón, algo que nace del interior. Y a aquellos que han sido redimidos por la sangre, de ese cordero que un día murió la cruz. Si todo vuelve a ti, tuya es la gloria. Acá estamos con la palabra de Dios. Te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de primera de Samuel, perdón, 17, versículo 20 en adelante. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces David dejó su carga en la mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y los oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Este pasaje es muy conocido por todos. Es la historia de David y Goliat. Sabemos cómo cuenta la historia, cómo David venció a Goliat, ¿sí? Pero lo que quiero que podamos observar es que dice la historia, por una cuestión de tiempo, no lo leo todo, pero pueden leer todo el capítulo 17 de Primera de Samuel. La historia cuenta de que había un ejército junto con Saúl, ¿sí? Que estaban de un lado y del otro lado estaban los filisteos junto con Goliat. Este Goliat era un hombre que desde su juventud fue un guerrero, medía casi tres metros y tenía una lanza y una armadura que entre todo eso más o menos tenía un peso de 60 kilos entre las armas y la armadura que tenía puesta. Estaba absolutamente cubierto, salvo la parte de la visión. Era un hombre que inspiraba mucho temor, era un hombre que hablaba con seguridad con respecto a su conocimiento en la guerra, a los que había matado. Y él desafiaba a todo el ejército de Jehová, a todo el ejército de Israel. Y el ejército de Israel los desafiaba y decía, tan solo uno, venga y hágame frente. Si logra matarme, todos los filisteos van a ser sus esclavos. Y el ejército cuando lo escuchaba, se atemorizaba porque nadie consideraba que estaba a la altura de Goliat. Y fíjense que durante 40 días, Goliat estaba saliendo al encuentro de este ejército de Israel y los desafiaba y les decía, necesito que uno de ustedes venga y me haga frente. Nadie durante esos 40 días les hizo frente. Ahora bien, David, un jovencito adolescente, menudito, si nosotros leemos la Biblia, era un joven menudito, chiquito, de 16 años. Él no era guerrero, solamente apacentaba las ovejas del padre en medio del valle. Y el papá le dijo a David que se acerque hasta el ejército, que no vaya ese día a cuidar las ovejas, sino que se acerque para ir a ver cómo estaban sus hermanos y para llevarles pan, queso y otra comida. David lo hizo, obediente a su papá, y resulta ser que escucha a Goliat. Y David se indigna porque dice, ¿cómo es que este hombre los está desafiando? Y veía todo un ejército atemorizado por tan solo un hombre. Pero ¿saben qué pasaba? David venía del valle. David venía de estar apacentando las ovejas. David venía de estar en la presencia de Dios, de cantar sus salmos, de componer poemas, de escuchar a Dios. David estaba siempre en comunión con Dios, porque estaban las ovejas David y Dios. Y así, fresco, en medio de la presencia de Dios, se presenta delante de esta situación. Y él se indigna y dice, ¿cómo puede ser? Ahora mi pregunta es, ¿qué estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando las alabanzas a Dios? ¿Tus oraciones al Señor? ¿O estás escuchando a tu enemigo, que día tras día te dice, te voy a destruir? Por más que hagas lo que hagas, te va a ir mal. Por más que la pelees, vas a perder la batalla. Por más que me quieras enfrentar, ya estás derrotado. ¿Qué estás escuchando? El ejército, durante 40 días, estuvo escuchando la voz de Goliat. Atemorizante, avasallante. Y David venía frío. David venía con otro espíritu. Entonces, fíjense qué importante que es con qué me estoy llenando. ¿En qué ambiente me estoy moviendo? ¿Me estoy moviendo en el ambiente donde prendo las noticias y veo todo lo que está sucediendo? ¿Estoy en el ambiente de las guerras, de las envidias, de los celos, de los odios, de las críticas, del chusmerío? ¿O estoy en el ambiente de ese campo deleitoso donde puedo reposar, donde puedo estar bien, donde puedo sentir, escuchar a Dios? Dios, yo te animo a que puedas, a que puedas buscar tu valle. A que puedas buscar estar escondido en la presencia de Dios. Yo sé que a veces, en medio de las familias, es difícil. Es como que no encontramos el momento y estamos en el medio de discusiones, situaciones negativas, de un ambiente tenso. Pero, yo soy una hija de Dios. Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. David lo sabía. Y aunque salió de esa presencia del Señor, de esa tranquilidad, de esa naturaleza que lo hacía disfrutar de la paz. Y fue hacia el medio de esa situación. Él continuó sabiendo que Dios estaba con él. Y por más que no lo querían dejar y lo desanimaban, entre comillas, lo querían desanimar. Le decían, David, sos joven. David, nunca en la vida fuiste a una guerra. David, vos te dedicás a cuidar ovejas. No me vengas con que vas a pelear contra Goliat. ¡Míralo! Nada, nada lo pudo detener. Porque él sabía que era un hijo de Dios. Él sabía que había promesas. Él sabía que ninguna circunstancia podía llegar a destruirlo. Y él sabía que Dios defendía a su pueblo. Ese ejército atemorizado decidió escuchar a Goliat. Pero David, un joven adolescente, que nunca en la vida había estado en una guerra, era el menor de sus hermanos, él decidió escuchar a Dios. Y en el nombre de Jehová, de los ejércitos de Israel, enfrentó a Goliat. Y lo terminó destruyendo. Y después que destruyó a Goliat, el ejército de Israel se paró y salió a pelear con el resto de sus enemigos. ¿Quién te dice que una vez que tomes la iniciativa y que digas, yo soy una hija de Dios, un hijo de Dios, y acá no hay más discusiones, acá no hay más propobreza, acá no hay más situaciones adversas. ¿Quién te dice que si después de esa decisión de hacer y de enfrentar al mismo infierno, toda tu familia se una con vos a pelear el resto de la batalla? Te dejo este pensamiento para que lo medites y para que escuches la voz del Espíritu Santo hablando, hablándote y diciéndote, levántate. Porque es el día en donde tendrás que tomar la autoridad que te di y verás mi manifestación, verás mi gloria. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar después de esta alabanza. Eres digno de adorar, eso es iglesia, todo viene de ti, porque tuya, como. Y todo viene de ti, todo viene de ti, y todo vuelve a ti, solamente tuya es la gloria. Solamente tuya es la gloria. Eres digno de adorar, cante lo pan de la iglesia, que no sea una canción, que sea algo del corazón, y todo viene de ti, sino tuya es la gloria. Señor, yo me uno con cada oyente Y basados en tu palabra, Señor decimos en esta hora Que hasta aquí nos has ayudado y seguirás ayudándonos Señor Seguirás usando nuestras vidas en la autoridad del Espíritu Para que derribemos los gigantes Para que enfrentemos lo que atemorizan a otros Señor, porque nosotros tenemos un espíritu diferente Nosotros caminamos bajo tu palabra Y sabemos y entendemos que en la oración hay autoridad Hay poder para deshacer las obras de maldad Por eso, Señor, nos paramos enfrente de cada problema De cada situación familiar De cada situación emocional De cada enfermedad De cada situación que ataca las finanzas De cada situación que trae vicios a la familia En el nombre de Jesús Basta con las discordias Basta con las divisiones Basta, Señor, con la pobreza espiritual, emocional, Señor En el nombre de Jesús Hay autoridad en ti Y hay autoridad en cada uno de nosotros Porque tú nos has escogido, Señor Somos los David Señor, que del valle de tu presencia Vamos a la batalla A ganar en el nombre de Jehová De los ejércitos de Israel En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Gloria a Dios Dios te bendiga Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Dios te bendiga 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 Gracias.